Me gustas mucho Me gustas tanto, cariño, te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y en adelante a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Eres mi vida Con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me gustas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar Estar a tu lado Porque me gustas, porque me gustas, porque me gustas No me gustas, porque me gustas No te dejes Olvídame No dañes mi corazón Que crees Olvídame Ignórame Acepto reclamos Si amor Le odia Te ha hecho falta A que mis podales Para que llamara Mayor estrategia De mi te burladas Estoy llorando Mis quejas Tú me estimabas Olvídame Ignórame Acepto derrota Me marco Perdió la batalla No quiero Que sigas Riendote en mi cara Cuando te pido Que sufra mi alma Olvídame 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 Eso fue para complacer Olvídame Gracias Ahí va El noteo La 45 La 25 Claro pues Ok vamos a la planta Es el folloncito Junior Este Si ya compré tu hermosura Que no te vuelvas Por ahí Por ahí me llegó El bitote Que ya me quieres dejar Te lo digo Y te lo Que fácil Lo va a pensar Porque a mí me da la gana Tú eres Pa' mí No más Y el vato Que te pretendo Le saqué mi polipay No se le vieron las patas Ya no quiso averiguar No quiero Obrinar tu vida Es que te quiero De más Sabes Sabes Que cuando Me esperas Me cambiaré Tu animal Y ya me está Haciendo remedio Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar El sueño de madrugada En el corazón es esta Si tú no valoras esto Pues es tu pelo no más Al chavo que te pretende Le saqué mi polipay No se le vieron las patas Ya no quiso averiguar No quiero Obrinar tu vida Es que te quiero De más Sabes Que cuando Me enceras Me cambiaré Para el mar Y ya me está Haciendo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Tostón Gracias Gracias Para comprasar A compras Y a todos ahí Con permiso Ándale pues Vamos a A los señores A Rogelio Ya Ahí estamos También Desnabolato Venimos A ver Compa Rogelio Te voy a dejar